Es el sentimiento de las personas que se sienten valiosas. Se logra cuando se tiene un nivel de vida adecuado, el cual asegura un acceso a la sanidad, a una vivienda, a una alimentación y vestimenta adecuadas. El derecho a una pensión digna y a los seguros en caso de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a la voluntad. Pero aún estando en el siglo XXI no corregimos nuestros errores. ¡Gracias!